últimamente he estado comentando que una de mis principales estrategias de inversión sobre todo pensando a largo plazo es sobre el tipo de acciones denominadas dividend aristocrats o las aristócratas del dividendo ya he explicado con algún detalle porque tengo preferencia por este tipo de acciones pero ahora lo que intentaré compartir con todos ustedes es cuál es el tipo de estrategia que intento utilizar para identificar oportunidades sobre estas acciones siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente los mercados financieros son una máquina casi perfecta para transferir dinero desde los impacientes hasta los pacientes y como verás a continuación invertir en acciones dividend aristocrats es muy difícil sobre todo porque son los valores preferidos por las personas ricas personas que están enfocadas no sólo en la valorización del capital que es algo que yo creo que a todos nos gusta sino que ellas están principalmente enfocadas en la adquisición de activos que les generen flujo de efectivo y las dividen aristocrats que por supuesto cumplen este requisito a la perfección entonces como son las acciones preferidas de los ricos son las que primero se recuperan después de caer o después de ocurrir una crisis y esto lo que implica es que todos nosotros los interesados en este tipo de inversiones debemos estar muy atentos a los niveles y a las caídas del mercado y lo que compartiré a continuación es la estrategia concreta que yo utilizo para identificar estas oportunidades y poder beneficiarme del timing y te sugiero quedarte hasta el final porque justo hacia el final te mostraré una de las acciones dividend aristocrats que más cae en este momento te explicaré por qué está cayendo y te explicaré cómo podríamos identificar la oportunidad antes de comenzar recuerde que si este tipo de vídeos son de tu agrado si sientes que estás aprendiendo y que te entregan valor déjanos un pulgar arriba hazlo de una vez comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí abajo si todavía no lo has hecho ahora si comenzamos y quédate hasta el final porque estará muy interesante comenzamos ahora si vamos al tema central de este vídeo y como comentamos al principio lo que voy a comentar ahora lo que voy a expresar a continuación es la manera en la que yo intento identificar las oportunidades en términos de este tipo de acciones denominadas aristócratas del dividendo lo que tenemos que comprender es que como en esencia estas son las acciones preferidas por los ricos preferidas por las grandes fortunas son difíciles de comprar en términos de precio porque porque cuando caen su recuperación es muy rápida y si nosotros no estamos lo suficientemente listos o si nosotros no hemos calculado lo suficientemente bien los niveles y no estamos en el momento apropiado y no estamos atentos pues ellas caerán rápidamente se recuperarán y nosotros no habremos entrado en el momento apropiado recuerden que una estrategia exitosa implica primero identificar la calidad y después tener la suficiente paciencia y tener el sistema apropiado para identificar los bajos precios calidad comprada a bajos precios es sinónimo de éxito en las inversiones esta es la estrategia que yo utilizo en ese sentido vamos a realizar un repaso por cada una de estas acciones aristócratas del dividendo y voy a ofrecer cuál es la mecánica que utilizo para identificar las oportunidades en términos de estas aristócratas del dividendo comencemos por ejemplo con archer daniels midland y su ticket es adm y seguimos con anchor que es am ser ella en este momento está cayendo entonces sencillamente sería una cuestión de esperar tuvo una interesante recuperación pero ahora mismo está cayendo el nivel que ahora mismo estaría persiguiendo el nivel principal sería 31 10 vamos a ubicar aquí una alerta de precios niveles mínimos en niveles menores o iguales a 31 10 vamos a dejarlo en 31 40 y lo voy a dejar hasta noviembre vamos a revisar el gráfico semanal para archer daniels desde el punto de vista del gráfico semanal ella podría este 31 10 es lo que yo acabo de ubicar aquí y el siguiente nivel sería 25 dólares no sabe de pronto tenemos suerte y podríamos estar observando niveles de 25 dólares si es que las circunstancias del mercado cambian o se ponen mucho más negativas de lo que ahora mismo lo son vamos a aplicar aquí para un 25 ahora vámonos con anchor que es am ser es la la el gráfico semanal desde el punto de vista del gráfico semanal el nivel sería algo sería 5 98 vámonos a un gráfico diario este sería el nivel 5 91 sería el nivel ubicamos la alerta de precios niveles de precios mínimos menores o iguales a 5 98 aquí y dejémoslo aquí y dejémoslo hasta noviembre el valor que sigue es brown forman bfb y después colgate palmolive brown forman es el gráfico diario es claramente alcista próximo objetivo 71 62 pero quiero estar atento a un nivel de 46 35 47 70 dejemos ubicamos una alerta de precios menores o iguales a 47 dólares y dejémoslo abierto hasta noviembre y ahora realicemos el mismo análisis con colgate palmolive está encontrando vendedores otra vez el nivel en este caso es 60 04 entonces una alerta de precios en precios menores o iguales a 60 revisamos a continuación lo que ocurre con clorox y después coca cola es un gráfico diario el nivel para clx interesante comenzaría en 168 allí ubicaré mi alerta de precios listo aquí 168 esto parece aburridor pero esto es lo que hay que hacer no existiría otra manera viable para podernos enterar si uno de todos estos valores que son de alta calidad ofrecen el precio adecuado la única forma es ubicando estas alertas de precio en el caso de coca cola figura de continuación bajista aparece y el nivel es 37 60 ahora vámonos con hormel foods hrl y después kimberly clark hormel foods encontrando vendedores creo que el nivel de 41 94 y hasta noviembre y ahora revisemos kmb que es kimberly clark en el caso de kimberly clark encontrando vendedores el nivel estaría en 116 entonces ubicamos allí la alerta de precios esto yo lo podría estar haciendo solo pero creo quiero que ustedes observen de primera mano cuál es el tipo de estrategia y cuál es el tipo de hábitos de análisis que yo tengo ahora miremos mccormick mkc y después petsicola es muy bullish es muy el sistema una fuerte recuperación el nivel de compra sería 120 120 pero angelo está subiendo sí pero no importa yo tengo que tener paciencia para esperar las oportunidades recuerden que el mercado es un lugar donde el dinero se transfiere del impaciente hacia el paciente ahora miremos petsicola encontrando vendedores está desafiando el soporte clave el nivel para petsicola mínimo sería 112 nos ubicamos aquí el nivel de 112 para petsicola seguimos entonces con procter and gamble y después cisco s en el caso de procter and gamble encontrando muchos vendedores creo que el nivel es 101 ahora vámonos hasta ese yeye cisco aquí parece que cisco también está encontrando vendedores entonces el nivel para cisco sería 31 25 ahora walmart y walgreens y terminamos con el sector de consumo está encontrando algo de vendedores el nivel mínimo sería aquí 107 y ahora walgreens la tendencia claramente bajista la de walgreens vámonos a un gráfico semanal el nivel para walgreens es 32 ese es el nivel para walgreens terminamos con walgreens ahora vamos con acciones del sector industrial y comenzamos con a o smith y después con ct as cintas cintas como mínimo 35 como mínimo y ahora miremos cintas encontrando vendedores el nivel sería aquí 161 estos son alertas de precio lo que quiere decir es que y esto cae hasta los niveles que yo estoy revisando o calculando sencillamente yo revisaría el gráfico y miraría si es un nivel que a mí me apetece en ese momento o si podría caer más es decir llegado el momento yo tengo que saber decidir si me conviene o no me conviene ahora dober y emerson electric encontrando vendedores y rompe aquí es tendencia bajista el nivel sería aquí abajo 69 69 69 y emerson mr el nivel en este caso es 40 ahora vamos con expedators internacional xpd y después illinois tool words tendencia claramente al cista nivel aquí abajo sería 57 y el que sigue es it w illinois tool words el nivel en este caso es 122 mi recomendación es que ustedes por su cuenta vayan investigando cada una de estas compañías las aristócratas del dividendo para que entiendan cuál es el negocio que realizan cuáles son sus productos porque el negocio tiene que ser compatible contigo no tú con el negocio vale tú tienes que sentir cómodo con tus inversiones eso es importantísimo ahora vamos con 13 m y 20 el pnr encontrando vendedores y el nivel sería 128 como mínimo ventaer está encontrando vendedores también el nivel sería 24 estas son las compañías aristócratas del dividendo algunas de sus principales características es que como mínimo durante 25 años han tenido dividendos crecientes son las acciones preferidas de las personas más ricas del mundo y por lo tanto en los momentos de recuperación son las que primero se recuperan entonces a mí personalmente son las que es el tipo de compañías que a mí me interesa tener y este tipo de compañías que yo recomiendo pero cada uno tiene que hacer su análisis y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones ahora revisemos roper technologies rob y stanley black and decker es muy bullish muy alcista el nivel abajo es 250 y ahora stanley black and decker continuación bajista el nivel es 76 vale esta es stanley black and decker encontrando vendedores esto es continuación bajista el nivel es 74 recuerden que las acciones del estilo aristócratas del dividendo son las acciones de los ricos esto lo que quiere decir es que serán las que primero se recuperen en el momento en que venga una verdadera recuperación y su principal característica es que llevan como mínimo 25 años pagando dividendos crecientes entonces están de black and decker aquí granger y general dynamics www.granger esto es en movimiento alcista todavía pero si cae tendría que ser hasta el nivel de 224 y ahora general dynamics general dynamics tendencia claramente bajista el nivel mínimo sería 107 y vamos a dejar eso abierto hasta noviembre ahora vamos otra vez aquí general dynamics caterpillar y rayton technologies rtx continuación bajista también para esta compañía ahora mismo persiguiendo los 50 dólares pero el nivel mínimo es 49 ahora vamos con caterpillar otis y carrier como mínimo sería aquí a 43 estaría muy cerca cotiza realmente hace muy poco muy recientemente incorporada cotización aquí como mínimo 12 12 dólares continuemos con las compañías pertenecientes acabamos de pasar las industriales y las de consumo consumo masivo las del sector minorista ahora vamos con sector salud comencemos con abot y después con avi movimiento alcista muy potente una recuperación una recuperación también muy potente el nivel sería 66 67 pongamos esto es lo que es un trabajo muy tedioso muy aburridor lento pero es lo que hay que hacer porque no tendría otra manera de seguir tantas empresas aunque no son muchas realmente apenas son 66 las compañías aristócratas del dividendo esto hay que hacerlo la única forma de darnos cuenta cuando una de estas cae porque como les dije al principio cuando caen se recupera muy rápido y si no te das cuenta es que no alcanzas a llegar vamos ahora vamos ahora con beckton dickinson and company bdx y después con cardinal health recuperación en v el nivel mínimo sería 206 y ahora c a h continuación bajista el nivel es 41 96 sigamos con johnson and johnson y medtronic muy bullish si llega a caer el nivel sería 117 y mdt medtronic el nivel sería 76 ahora consumo discrecional ahora consumo discrecional genuin parts gpc y lec continuación bajista el nivel sería 55 ok y ahora vamos a lec lec jet and plat continuación bajista muy potente el nivel sería 22 revisemos la siguiente revisemos la siguiente revisemos la siguiente revisemos la siguiente que sería el louis y mcdonald's y ross stores si vuelve a caer el nivel sería 65 mcd para mcdonald's continuación bajista el nivel sería 136 y ahora ross store target y bf corporation bf c continuación bajista mínimo aquí 47 86 vamos con las financieras aflac y cincinnati financial aunque esta la quiero dejar al final vamos con aflac y franklin el nivel es 25 continuación bajista de hecho no son gráfico semanal es muy bajista esta vamos a un día como mínimo aquí 15 spgi y trow y rowe price estandrán post global muy potente esto 190 y ahora trow el nivel aquí sería 88 88 vamos con shop cv y people's united muy bajista este nivel sería no es que ya estamos allí vámonos a un gráfico semanal pvct tiene buena pinta esto tenemos continuación bajista mínimo 955 terminamos con financieras ahora con materials 80 products apd y alb y alb esl ecolab ppg continuación bajista como mínimo 50 sl ppg nivel aquí es 135 ppg shw continuación bajista 72 cerwin williams c szw Nucore Nuy Nindale Nwe y Slidell Nwe y Line Din� continuación bajista el nivel sería 148 Chevron y Edson Mobil sacaron a Votzy que hace poco estaba allí cbx entrando vendedores nivel para chevron 54 y ahora epson móvil el nivel sería 31 veamos otra vez aquí automatic data processing el nivel es 107 ss y frt frt y el wealth income y el nivel es 40 vamos finalizando ahora sí con AT&T y ahora utilities y bueno AT&T y Edison y finalizamos con AT&T y ED Consolated Edison la semana y la acción que quería que quise dejar para el final es CINF que es Cincinnati Financial Cincinnati es una de las aristócratas del dividendo es decir es una compañía aseguradora que lleva más de 25 años pagando dividendos crecientes de manera constante pero que está pasando por un malísimo momento y es que tal parece que en el caso de Cincinnati ellos en sus en las cláusulas de las pólizas de seguro pólizas de por pandemia o pólizas incluso por pérdidas de desempleo en estas cláusulas de seguro parece que no está muy claro si esas cláusulas o si esos seguros cubren a las personas en caso de pandemia y como no hay claridad si Cincinnati pierde en este caso ellos tendrían que pagar unas indemnizaciones altísimas es decir la gente podría ser efectivos sus seguros si no está claro que incluyen o que no incluyen a las pandemias y estaríamos hablando de miles o incluso de millones de pólizas de seguros y esto es lo que tiene a Cincinnati Financial tan fuertemente castigada por el mercado esto es un gráfico de cuatro horas vámonos a un gráfico diario esta caída es brutal es una aristócrata del dividendo por lo tanto esto se convierte en una oportunidad pero es una oportunidad que tiene un trasfondo fundamental muy potente una compañía aseguradora que ha cometido un error grave en términos de lo que cubre o de lo que no cubre dentro de sus pólizas de seguro y en este caso en términos de lo que tendría que desembolsar por la pandemia esto podría incluso llevar a una compañía a la bancarrota desde el punto de vista técnico todavía no está sobre vendida tendría que romper este nivel límite de 20 puntos pero sí que esto es un fuerte movimiento bajista vertical y aquí habría que comentar lo siguiente por ejemplo se llega al punto en el cual Cincinnati tiene que pagar por estas pólizas de seguro porque cubren a las pandemias o porque no está claro y la gente demanda y la ley y las leyes a través de estas demandas la llegan a obligar a cubrir por pandemia a ser efectivas estas pólizas de seguro Cincinnati podría tomar la decisión de anular el dividendo porque ya estamos hablando de un tema de efectivo necesita necesitarían toda la liquidez disponible para cubrir esta este este imprevisto financiero y lógicamente dejaría de ser una aristócrata del dividendo y muchos portafolios decidirían venderla y esto provocaría una mayor mayor movimiento bajista mayor incluso que el actual aquí la clave es que tenemos que estar pendientes acerca de Cincinnati tiene claramente estipulado en sus cláusulas si cubre o no cubre a las pandemias porque de allí dependerá su presente y su futuro financiero así se ubican oportunidades de precio para las aristócratas del dividendo ubico las alertas de precio y cuando se dispara alguna de estas alertas reviso el gráfico y reviso si están sobrevendidas y si este nivel si con ese nivel que está cotizando me siento cómodo porque yo ahora calcule los niveles pero si esto se dispara en un mes tal vez en un mes para mí esos niveles que ahora mismo me parecen cómodos tal vez en un mes por el panorama de que podríamos ver dentro de un mes que es dinámico y que puede ser mucho más negativo de lo que vemos ahora puede ser que dentro de un mes estos niveles abajo ya me parezcan demasiado altos pero eso lo tendré que revisar en ese momento analizando la atmósfera y todo lo que haya a nuestro alrededor como dije al principio invertir en acciones del estilo dividend aristocrats es difícil porque precisamente después de una caída con frecuencia son las que primero se recuperan y esto es así porque es el tipo de valores o es el tipo de inversiones preferidas de los ricos sobre todo por su dividendo y esto lo que implica es que si las queremos comprar tenemos que identificar muy bien el nivel de caída para comprarlas a buen precio recuerden que nuestra principal filosofía de inversión debe ser comprar activos de gran calidad pero a bajos precios identificamos la calidad a través del análisis fundamental y a continuación utilizamos el análisis técnico y el análisis gráfico pero además utilizamos uno de los principales rasgos o características que tienen los inversionistas y los traders exitosos y este rasgo se denomina paciencia y disciplina este rasgo es la clave del éxito porque el mercado es una máquina casi perfecta para transferir dinero de los impacientes hacia los pacientes identifica la calidad pero a continuación debes tener paciencia para esperar los bajos precios nuevamente si este vídeo te fue de valor te resultó útil recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho debes apoyar nuestro crecimiento debes dejarnos saber si te estamos aportando valor y si quieres que sigamos realizando este tipo de publicaciones déjanoslo saber en los comentarios aquí debajo despido y tienes que estar atento porque estaremos publicando vídeos muy potentes para identificar patrones para identificar tendencias para identificar figuras gráficas y en esencia para identificar oportunidades debes estar muy atento al canal hasta pronto